A la redacción de Enlace de Noticias ha llegado la solicitud de apoyo requerido por Luz Esperanza González Neira, de 53 años de edad, quien busca a su señora madre. En su escrito, la señora González Neira manifiesta que el nombre de su madre biológica es Carmen Loaiza o Carmen Lozada, quien es de Barranca Bermeja y su edad oscila entre los 79 y 89 años de edad, datos que no tiene exactos porque fue separada de ella desde muy temprana edad. Indica que su padre fallecido hace 40 años se llamaba Silvio González, quien la llevó a vivir a la edad de un año en la ciudad de Bogotá. En su propósito de hallar a su ser querido hace llegar estas imágenes que faciliten la búsqueda de su familiar. Para mayor información, los interesados pueden contactar a Javier Vergara al celular 303-56-5428.